¿Qué onda banda? ¿Cómo sean? En el video pasado nos quedamos acá, llegamos aquí Pero no lo pudimos grabar, así que voy a seguir avanzando Ah, mira aquí, nada, yo no la había visto Perdón Vamos a seguir por acá ¿Qué dice? Ah, igual no Aquí hay 30 que se me termine Bueno, ahí hay unas explosivas Pero pues ya lo rodeamos Acá no hay nada, no Sí que seguimos avanzando Chingada madre, a ver En esto es lo que me tardaba bastante Vamos a darle uno para acá Y uno para acá No, 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 no para arriba No, no, no para acá Para acá Para acá Para acá Ok Ahora hacia abajo Me quedo al revés No, no, no para acá Y aquí se podía grabar La del pueblo ¿Qué podía abrir? Abrir Los dejamos Ahorita subimos Vamos a ver qué dice Comunicado del alcalde Bueno, de lo que ahorita pasó La gente me da hueva al verlo Acá va Acá va Pues no Hay un rumor En el extranjero de nosotros Nuestro jefe se cuidará de la rata Si la plaga es mucho mejor Que la plaga ¿Ya vieron el cuadro? Es el pinche de la plaga Que nos da la madre Ese mero Hablando de la tierra Ya vio que trae el virus En el día Así que lo va a dejar You carry the same blood As us It seems Nevertheless You're an outsider Just remember If you become Unpleasant to our eyes You'll face Severe consequences Same blood Ay no mames Hubiera terminado el capítulo Bueno bandas Aquí llega todo No, no es cierto Vamos a seguir Vamos a subir el capítulo Ok, sí Ajá, sí, ajá Vamos a subir el capítulo Ajá Ajá Vamos a subir el capítulo Claro que es A mí no me gusta verlo Es la historia O sea, está chido Pero me gusta más Que sigas avanzando Sigas jugando Y no tengas que ver Un recuadro Viendo lo que hablan Hablando de eso Me da ganas de jugar El de Snake Metal Gear Que es el mismo pedo Por eso me acordé Simón La pinche vieja Vamos pa' acá Otra hierba Creo que la puedo combinar Puedo combinar Pero por esta Nos surge el pinche Portafolio A ver si ya no Encontramos el cabrón ese Aquí sí parece Una casa normal Verga Lo agarré Meando el cabrón Pues como no te va a enojar Uno Yo también me hubiera enojado A ver si me he hecho una firmita Un chileón parece nena Cabrón Este güey es el único que No en el principio de la campaña Les dije que Que miaba En todos lados El que no sea hombre No me he orinado así Este güey no está No mames Ahí déjala Aquí no habrá nada No creo No, no creo Vamos Vamos a ir aquí Ah, es el lago Ahí vamos a estar en un rato Vamos a guardar Por si me mata No volveré a escuchar A la vieja Creo que aquí hay huevos Y eso sí me cae Sin amor Vamos para acá Vamos a ver si no hay nada Puta madre Para eso guardé la escopeta ¡Un forastero! Más de cerca Cerca, cerca, cerca No mames No mames Muévete 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 No mames Ay, qué chingado Me molaron las cabellas Pensaba que todavía tenía balas Vamos otra vez Es la primera que me matan No, ya me mataron un chingote Es la primera vez que me huelan la cabeza Ahorita lo pasamos Vamos a cargar Vamos a arrojarle las granadas Aparte está armando un chingote ¡Un forastero! ¡Un forastero! Pelotinas Vamos a arrojarle 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 Una cegadora A ver si le pasa algo a este güey Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Pero dale güey Vamos a arrojarle Vamos a arrojarle Con el pescado Sí, como no Ay, perro Un forastero Un forastero Con el navajo Eso Vamos a agarrarlo Con el navajo A ver qué pasa No Está más rápido Bueno Vamos a ver Qué hay acá No hay nada Vamos Vamos a agarrarlo Ya tenemos Más compartimento Bueno, más espacio Vamos a chingarnos A los papeles Hay que subir Puto Al cabrón Creo que me dan más miedo Las viejas No quiere que acceder Ah Acá está Las formaditas Por favor Vamos por acá Creo que también Hay algunas viejas Que te lleguen Con la sierra Pero es más adelante Creo que hasta te llegan De dos Bueno, ahí está Ahorita la combinamos Tenemos espacio Parece que vi Otro nido Por acá No es mi imaginación No, ahí está Seguro ustedes No lo ven Por las pinches Gráficas Que Con las que estoy grabando Vamos a ocupar La escopeta Sí Vamos a ocupar La escopeta Guardo esa verde Y hueza roja Creo que por aquí Regresamos al pueblo Sí, sí Regresamos al pueblo Por acá No creo que haya nada De nuevo A estos cabrones Y su romper a pedazos ¿Cómo son así? A esa ni me la tengo Es más Ni les ocupa No, ya me cerraron 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 Chiqui vieja Como me da Madre Luego los lanzas ¿Qué? Chiqui vieja ¿Dónde los lanzas? No, ya me cerraron un poco de huevo pero también ese huello creo que también dice vamos a cargar por cualquier cosa no creo que haya nada vámonos hay un buey vamos a dejarlo así vamos a entrar aquí y ocupamos esta llave y vamos a ver grabamos pero podemos seguir jugando o sea, seguir jugando es más a ver ah, les quería comentar no sé, mis videos no no se están haciendo muy conocidos un poco la verdad pero pues yo no ocupo eso de sub por sub ni eso de madres pero yo creo que lo que sí voy a hacer voy a entrar a Face vamos a hacernos para atrás y yo vi una página que se pueden compartir los videos que suben ahí sí yo creo subir unos a ver qué pasa, ¿no? a ver qué pasa y a ver si si me suman visitas o pues el chiste es que me vea más gente ojalá ellas si si me vean más aquí está el mercadero creo que sí ¿sí vieron? más bien, ¿sí ven? verga, ya llegó este cabrón esperen un rato banda ah, seguimos grabando un chiste mal ah no, ¿cuál es tu mal? los camotes vamos para acá está el pinche mercadero es algo que te interesa un poco que me interesa ahorita es portafolio a ver si lo podemos comprar me faltan todavía sí, güey sí, güey sí, güey ya morré esto ay, no mames chingadera se trata de un mapa que muestre tesoros valiosos ven culata ni siquiera tengo la vamos a salir vamos a acomodar un poco porque la neta sí está muy feo esto ¿cómo lo agarro? no, no sé si te sales creo que es círculo sí por acá acá esta cabrón así sí, sí, sí acaba de salir ok, ahorita lo ponemos así vamos a poner esto acá este acá y esta así acabé ah, pensaba que sí vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a poner los cartechos acá todo bien bonito bien ordenadito vamos a poner esta aquí y hasta acá y hasta acá Así Esta así Esta yo creo que Un poco la vamos a ocupar Bueno, vamos a utilizarla Pero ya saben que onda Así Y pues esta Dejarla acá mientras Así paradita Paradita Vamos a ver Y vamos a ver A qué le vendemos Te voy a vender Un pinche riflo No ¿Sanerte este? Unos Cinco Nomás cuando se ríe Siento que me metió la Que me vio la cara de pendejo Y me metió en una estafa O algo así Ahí está Una vez esta madre Y pues me alcanza por esto De todas maneras ni veo el mapa Vamos a truquear esta madre No me alcanza Vámonos No tienes donde grabar Bueno, vámonos Ya tenemos metralleta Franco Ya estamos chingados Lo que no tenemos son balas Entre metralleta Creo que no tengo un cartucho Así que vamos a A ahorrarlas mientras Verde Ya van a ser los 20 minutos Vamos a ver si hay algo por acá No Vámonos Aquí hay otro Lo que me soltó Son cartuchos creo Y ya llegamos al pinche cementerio De Franco Bueno Veamos Creo que aquí en el cementerio La voy a cortar Vamos a matar al pinche Verda Bueno, se quedaron ahí Bueno banda Hasta aquí voy a dejar el video No se olviden Pasar al canal Que vean las diferentes series Que ya tenemos Y a que se suscriban Y pues ya nada Bueno banda Me despido Cuídense Bye